suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no con la actualidad de nuestro barcelona joao félix se lesiona vamos a por ello pues bien joao félix baja ante osasuna y duda para napoli el atacante portugués sufrió un esguince el ligamento lateral externo del tobillo derecho el entrenamiento de este martes y podría tener que estar alejado de los terrenos de juego algunas semanas nuevo contrapié en forma de lesión para el barça el cuba azulgrana anunció que joao félix sufrió un esguince el ligamento lateral externo del tobillo derecho el entrenamiento realizado hoy en la ciudad esportiva de joan gamper internacional portugués será baja para el partido contra los asuna en montjuí el barça no ha especificado el tiempo de baja de joao félix y aunque las primeras y aunque las primeras exploraciones apuntan que podría tener un esguince importante del tobillo derecho el 14 no estará seguro ante osasuna y tiene muy complicado llegar en óptimas condiciones para medirse a la vez en menizorroza este sábado pese a que después tocan los partidos ligueros contra ganada y celta el gran objetivo es que joao félix pueda estar listo para ida de los octavos de final de la champions league contra napoli que se jugará el 21 de febrero yo creo que tienen que andar las cosas muy mal para que joao félix no llegue al choque del próximo 21 de febrero contra napoli aunque juegue infiltrado ya vamos con lo más destacado la rueda de prensa que ha dado xavi hoy pero el partido de liga que tenemos mañana contra los asuna elegarense sigue viviendo en su propio mundo y no acepta la realidad vamos a escucharlo hola hola xavi buen día la cadena cope decía la porta después de las reuniones que mantuvisteis el sábado y el domingo que aceptaba tu fórmula de quedarte hasta final de temporada porque eres quien eres por tu barcelonismo te sientes valorado por el presidente por sus directivos sí siempre siempre con la mano en el corazón siempre y agradecido para toda la vida agradecido por la oportunidad por la confianza sobre todo en momentos muy difíciles incluso el otro día cuando le comenté me decía que no que vamos a ser fuerte y bueno si no es un tema de fortaleza más fuerte que en el momento que hemos venido y todo lo que hemos conseguido revertir esta situación en una de las situaciones más difíciles del club la sensación no es esta no es de que no van valorado dentro sino que no se valora todo lo que se hace en la situación que estamos y esta situación a mí me genera pues un desgaste que ya tenía decidido que este 30 de junio lo dejaba alejandro hola mister qué tal buen día alejandro seguro en directo para para radio marca durante estos dos años y medio que has estado en el banquillo del barça durante muchos momentos has dicho que la gente te paraba por la calle te daba ánimos incluso hubo el gag famoso del móvil no de que te escribían que parecía que se te había muerto alguien lo que parecía que no que estaban de fiesta durante estos dos días después de tomar la decisión y de comentarla en sala de prensa cómo has visto a la gente qué reacción has visto en la gente gracias ya lo dicho reacción de primero de que no me vaya la sensación de que no que es una mala decisión bueno entiendo que hay gente que no que no lo entiende no pero es que ya la explicado no me vuelvo a repetir y muy bien el cariño estima espectacular realmente empezando por los jugadores por el presidente por la afición espectacular espectacular la verdad que me siento muy muy querido muy querido y eso pues no tiene precio creo que hemos hecho un buen trabajo así siendo siendo objetivos y honestos creo que hemos hecho un buen trabajo pero es verdad que esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias y no hace falta no decirlo hace falta pues aceptar que la situación ya está hasta aquí hemos llegado y creo que se han sentado unas bases para el futuro que pueden ser muy buenas para al próximo entrenador que pueda que pueda venir buenas tardes del sábado me quedo con una imagen y una frase tuya tú eres has enseñado a tus hijos a cantar el himno eres culé vamos poca gente podrá ser tener ese nivel de culé que tienes tú pero el sábado llegas a decir que es cruel y desagradable ser entrenador del barcelona y luego hay una imagen no sé si luego la pudiste ver en la que se te ve casi casi fuera de ti diciendo vergüenza el sábado sacaste toda esa presión como una persona como tú si se reconoce en esos momentos y cómo puede llegar a tener que decir que es cruel y desagradable entrenar al barça porque es así así lo siento intento expresar lo que siento es así es así te hacen sentir que no vales a diario le ha pasado a todos los entrenadores hablando con pep ya me lo dijo o hablando con ernesto también a luis enrique lo he vivido lo vi sufrir lo vi sufrir ya dije tenemos que reflexionar creo que tenemos un problema en cuanto a la a la exigencia de este de este cargo creo que hay un problema porque primero no se disfruta no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento no pasa ningún club por eso digo que es cruel porque no no se disfruta realmente si es cruel es así me siento de esta manera no es verdad no es verdad lo que acaba de decir que esto no pasa en ningún club cuántos entrenadores ha cargado florentino pérez ganando ligas y champions lo contamos es más él ahora mismo está dirigiendo el barcelona porque es xavi porque si fuera otro ya estaría en la calle lo que tiene que hacer ahora mismo es abandonar el barcelona para el bien de todos pero ahora ahora no en junio ahora 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 mismo y ahora si vamos con la más que probable alineación de mañana con bombazo incluido y ni aquí peli a la portería lateral derecho jules hundé pareja de centrales araujo y christensen y aquí viene el verdadero bombazo en mi opinión de la alineación de mañana yo cancelo tiene muchas papeletas de ser el lateral izquierdo el partido que vamos a jugar mañana contra los asuna en casa frinky de jong pivote defensivo acompañado del centro del campo por pedri y el caigundo gan la min llamar va a jugar en esa banda derecha por cierto está teniendo un rendimiento extraordinario el chaval y lo voy a repetir no me voy a cansar de repetirlo va a ser uno de los tres mejores jugadores del mundo en dos años y si no tiempo al tiempo farran torres volverá a la titularidad con la lesión de joe félix y robert levandowski va a jugar como no en punta pues bien sin lugar a dudas es una pedazo de alineación y un pedazo de equipo que va a ser capaz mañana de ganar a los asuna en casa si xavi logra sacarle provecho esto ha sido todo por hoy amigos culés no olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos